La bella presentadora Odalis Ramírez y Patricio Borghetti son actualmente una de las parejas más queridas y estables de la televisión mexicana, pues ya tienen más de 7 años compartiendo sus vidas y a dos pequeños llamados Santi y Ya. La bella presentadora Odalis y Patricio Borghetti son actualmente una de las parejas más queridas y estables de la televisión mexicana. Los medios de que se convertirían en padres por segunda ocasión, noticia que conmovió a sus seguidores pues a pesar de los años lucían felices y más enamorados que nunca. En esta ocasión, fue Odalis quien se encargó de actualizar a sus fans lo bien que va avanzando su embarazo. En días anteriores reveló que el bebé que espera es un varón, y que su nombre será Rocco, sin embargo, no había compartido fotografías de su pancita en todo su esplendor. La talentosa actriz subió una fotografía en Instagram, en la que lució su cuerpo en un jardín, vestida con un bikini azul que le sentó de maravilla, a pesar de ser más diminuto. Rocco Bebe Baby Purple Heart. Comentarios Powered by Facebook Comments.